Amigos, muy buenas noches. Tras varias horas asilado en la nunciatura, ex juez Arias Valera vuelve a su casa. Motín deja cuatro heridos en la cárcel de La Vega. Inició este lunes en todo el país el año escolar. Y en las internacionales detienen a Menor con cinturón de explosivos en Irak. Todo esto y mucho más en Noticias Telemicro. Soy Elianta Quintero y estas las informaciones. Asesinen a mujer por defender a Amiga. Este jueves 25 en todos los hospitales de la Regional Norte. Nuevo paro es anunciado por Colegio Médico. PRM da espaldarazo a la lucha de los galenos. Piden que se investigue a profundidad caso de los supertucanos. Amenazan a ingeniera que ganó obra en San Juan de la Maguana. El ex consejero del Poder Judicial se encuentra en su residencia de Arroyo Hondo. ¿Qué interesa el por qué trató de asilarse en la nunciatura apostólica? ¿Y qué dice? De Reinaldo Párez Pérez. El presidente del Senado llama temerarias e irresponsables las acusaciones del juez Francisco Arias Valera. Con gran consternación familiares velan los restos del joven que fue asesinado de varios impactos de bala en el sector Villamaría. Y en los deportes sabrá cómo fue recibido el campeón olímpico Luisito Pérez a su llegada a República Dominicana. El Ministerio de Trabajo anuncia Feria de Empleos este jueves. En el plano internacional entérese cuántos correos electrónicos descubrió este lunes el FBI a Hillary Clinton. Y veremos qué película se coronó como la más tequillera el pasado fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Sean todos bienvenidos. Comenzamos como cada noche con nuestra pregunta del día. Considera usted que hay persecución política contra el ex juez Arias Valera. Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales arroba ntelemicro5 en Twitter de Instagram. Noticias Telemicro en Facebook y nuestro WhatsApp 829-715-0086. Precisamente esta es la noticia que acaporó la atención de los dominicanos. Esto pues fue la solicitud del asilo realizada por el ex juez Francisco Arias Valera quien denunció que es víctima de persecución política. Tenemos una cobertura sobre el tema. Iniciamos con Yasmiri Rodríguez. Buenas noches, Yasmiri. Gracias, Elianta. Muy buenas noches. El renunciante juez Francisco Arias Valera permaneció este lunes asilado por cerca de siete horas en la Anunciatura Apostólica de Santo Domingo ya que afirmó estaba siendo obligado a firmar un documento en el que se hacía responsable de una supuesta estructura mafiosa. plan alegadamente orquestado por el presidente Danilo Medina Reinaldo Pared Pérez presidente del Senado así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán Mejía. Alegadamente el plan buscaba incriminar en dicha estructura al expresidente Leonel Fernández y al exprocurador Radamés Jiménez. El abogado del ex magistrado Carlos Balcácer calificó como un paso desacertado la decisión de Arias Valera. Si haber consultado conmigo esta situación en modo alguno lo hubiese aconsejado este paso por dos razones primera razón porque las garantías están dadas en la corte y en segundo lugar porque yo me comprometí ante la corte a ser garante moral de él. Negó además que se trate de una persecución política. Pero yo particularmente dudo que detrás de estas cosas esté Danilo Medina propiciando cualquier tipo de situación en cuanto a él. Balcácer aconsejó a su defendido abandonar el asilo ya que su permanencia en la Santa Sede crearía además un conflicto entre el Vaticano y República Dominicana. El consejo fue acatado por Arias Valera quien regresó a su casa y desde allí nuestro compañero Junior Trinidad nos tiene más detalles sobre esta información. Adelante Junior. Muchísimas gracias Yasmiris muy buenas noches me encuentro en estos momentos aquí en la residencia del ex consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera en Arroyo Hondo con quien conversamos a propósito de que este trató de asilarse en el día de hoy en la anunciatura apostólica y dijo que lo hizo para llamar la atención sobre su situación ya que la superintendencia de bancos y el banco de reservas les tienen las cuentas suspendidas a pesar de que una sentencia ordena la devolución de los fondos que ascienden a más de 2 millones 700 mil pesos se niegan a cumplir la resolución de fecha 23 del mes de junio 23 del mes de junio del 2016 que ordena levantar la oposición a los fondos que están en dicho banco con relación a que el presidente del senado Reinaldo Párez Pérez se negó tener vínculos con él Valera dijo que en varias ocasiones ellos han hablado nosotros hemos hablado seguro no se acuerda pero hemos hablado pero es sospechoso que un abogado se llama Manuel Soto Lara que es regidor por el VI Santo Domingo Este aparece como abogado de una supuesta víctima en contra mía y en contra el mismo procurador Radamés Jiménez le puso una creña a ese abogado eso es sospechoso y que ellos lo querían vincular todo el tiempo y él se jarta de que además en video él aparece el 13 de mayo él aparece en la junta la gente electoral dado una rueda de prensa con Renato Pared Arias Valera dijo que no tiene por qué abandonar su residencia tal y como se ha querido divulgar a la ciudadanía ya que guarda prisión domiciliaria en ella y que tiene permisos de salidas especiales dos veces a las semanas de 7 de la mañana a 6 de la tarde es todo lo que tengo por el momento ahora paso con mi compañera Marijerlin Paula quien se encuentra en el Congreso de la República adelante Marijerlin muchas gracias Junior más temprano Pared Pérez dijo ser el primer sorprendido de la denuncia que hiciera Arias Valera contra el presidente de la República Danilo Medina el presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán y su persona de acuerdo a Valera los presidentes de los tres poderes del Estado estarían complotando contra el exmandatario Leonel Fernández y el exprocurador Radames Jiménez en primer lugar yo seré incapaz de prestarme una actuación de esa naturaleza no solamente contra Leonel sino contra cualquier compañero seré yo incapaz de hacer eso pero yo le reitero yo no conozco a esta persona nunca he conversado con esta persona y el que conoce a Danilo Medina y a Mariano Germán sabe que tampoco se prestarían a ese tipo de cosas en tanto el presidente del Senado dijo que la denuncia es irresponsable y sin fundamento y el salir con esta irresponsable denuncia porque no merece otro calificativo no sabemos a qué se le atribuye o qué dirección quiere que esto termine yo lo rechazo de manera categórica sobre el particular la cúpula del partido revolucionario moderno rehusó referirse el partido podrá plantear una posición con relación a eso pero con más conocimiento de causa Francisco Arias Valera está acusado junto a otros ex jueces de encabezar una red mafiosa que vendía sentencias hasta aquí la información retorno al sec de noticias muchísimas gracias a Mari Gerlin a Junior y a Yasmirin por esta cobertura cambiamos de tema para decirles que la inseguridad continúa enlutando hogares dominicanos en medio de gran consternación y pidiendo justicia por la muerte velan los restos de una mujer quien fue asesinada cuando defendía una amiga que era atacada por su concubino Rosalín Zapata nos cuenta más en la siguiente historia en medio de gran consternación familiares velan en la funeraria municipal los girasoles los restos de Yajaira Castillo de 28 años quien recibió golpes y varias estocadas cuando pretendía salvar a una amiga de los abusos de su pareja el victimario es José Leo Vigildo Tejada Esteves quien fue apresado tras cometer el crimen la mató así como si fue un animal la mató nosotros queremos que se haga justicia porque porque no fue un animal fue una mujer de familia que mató con sus hijos y su casa los familiares de Yajaira demandan justicia primero en la justicia la justicia háganlo de ellos no me lo dejen esa ley ese criminal parientes afirman que la víctima residía en España y estaba en el país gestionando la documentación para llevarse a sus hijos Yajaira será sepultada este martes en el cementerio Cristo Redentor Rosani Zapata Noticias Telemicro bien y otros que piden justicia son los familiares de un empleado de la junta del distrito quien murió anoche al recibir nueve impactos de bala tenemos a Yanet Fernández en el lugar con más detalles buenas noches Yanet gracias muy buenas noches en medio de gran consternación a puerta cerrada y sin permitir el acceso a la prensa la familia de la víctima identificada como Daniel Isaleta Mota de 25 años quien fue asesinado mientras compartía con amigos en un colmado muy próximo a su residencia ubicada aquí en el sector de Villa María parientes que decidieron hablar presumen que su muerte podría haberse tratado de una confusión ya que este no tenía ningún tipo de problemas seguro fue confundido porque él nunca ha tenido problemas ni su mamá ni con destacamento ni con tígeres ni con nada como aquí ahora mismo vivimos en un país donde la vida de nadie de la persona no vale nada cualquier cualquier sicario por 100 pesos más está alguien estaba cortado y que bajó a llevar a la abuela a encaminarla y después ratito fue una bucana de que había sucedido eso el incidente ocurrió en el colmado rosa situado en la calle Yolanda Guzmán esquina José Evangelista Jiménez por el momento habrá que esperar que las autoridades avancen con el caso que está en fase de investigación para saber exactamente los motivos de este asesinato Elianta es todo ahora paso contigo al set de noticias muchísimas gracias Janet bien en una información de último minuto les contamos que nuestra compañera Davidania Rodríguez desde Bonao nos confirma que desconocidos a bordo de una motocicleta asesinaron en el municipio de La Vega a la esposa del empresario vegano Agustín Suriel la víctima hasta el momento solo identificada como Wendy Altagracia Mario Francisco recibió tres disparos cuando se trasladaba en su vehículo por los predios del country club de esa ciudad se ignora hasta el momento si se trató de un asalto por supuesto nosotros estaremos atentos a todos los detalles de esta información y se les estaremos presentando más adelante vamos a cambiar radicalmente de tema para contarles que la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana catalogó como un atentado al libre tránsito y libertad de empresa el intento de la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos Penatrado y otros sindicatos de bloquear el acceso al puerto de Jaina para presionar que se les permita monopolizar el transporte de carga de mercancía a nivel nacional es un poder dominante que ellos ejercen y lo ejercen con violencia lo cual ocurrió el pasado viernes cuando se intentó obstaculizar en el muelle de Jaina Ricardo Rosario asesor de FENACER reclamó a las autoridades de ser más enérgico en la aplicación de sanciones a esos camioneros de las leyes que prohíben el monopolio y garantizan la libre empresa y el ministro de energía y minas Antonio Isaconde dijo hasta el lunes confirmar en que todo saldrá bien en las discusiones que sostienen diferentes sectores para lograr el tan anhelado pacto eléctrico al regresar interese lo que pasó durante el inicio del año escolar este lunes y sepa además dónde será el próximo paro de médicos el país y el país Gracias por ver el video.